En el 2021, con 12 mil millones de presupuesto, ejecutamos solo el 89%, en el 2022, 92%, en el 2023 tuvimos una buena ejecución, 96%, y este año, a la fecha de hoy, según consulta Amigable, tenemos 85.6% de ejecución, y eso nos ubica como el Ministerio con mayor ejecución. Bicentenario del Perú, 2024. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.